Llama a Gallardo, es lo mejor que hay. No hay nada acabado, llama a Gallardo tu abogado. Caballero, se me había olvidado un chisme grande. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Cállate! La culpa es de ustedes que me dijeron Carlos Otero, y ya reviví inmediatamente este chisme. Señoras y señores, ponme música de datos tristes que voy a dar, pero que en algún momento lo vaticiné, por favor. Bueno, ellos se pensaron, ya, se pensaron los campeones a las 9 de la noche, pero fueron ponchados con las bases llenas. Me refiero al programa TNTrex, TNTrex del Canal 41, el programa de Carlos Otero a las 9 de la noche. Señoras y señores, ha sido sacado del aire. ¿Qué está pasando con la televisión de este pueblo? Votan a Lexi, sacan a Carlos Otero y a todo el elenco. Ay, Dios mío, pero, 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 al parecer, dicen ellos, ahora están dándole como una baba, una cosa que va a ser por la cuarentena. A ver tú si ya la cuarentena se está levantando. Que va a ser por la cuarentena, y que entonces, después, dentro de un mes, van a regresar, pero que a lo mejor regresan con un proyecto más económico, con menos gente, que están escachados. No, porque además, para colmo de males, señores, ay, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque este me entero. Ay, Dios mío, no, 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 mira, mira, voy a hablar de... No, 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 tiene que decirlo, tiene que decirlo. Ay, caballero, por favor. Mira, voy a hablar mejor del fufú de Miami. Ay, caballero. Ay, 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 Señores, el canal cuarenta y uno le ha... Vaya, no lo cagó un aura tiñosa, lo cagaron trescientas auras tiñosas desde lo alto. Tú sabes que Vasallo El dueño del canal 41 El amigo Vasallo, el de siempre ¿Te acuerdas? El señor mayor El español El gallego, el primo de resoples ¿Te acuerdas de él? Señores Me he enterado Que estuvo en España con el coronavirus Entre la vida y la muerte Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Tónganse las pilas en lugares concurridos Me imagino que este hombre Ha gastado un dineral Ya, ya, ya No, no, si me acabo de enterar Como que ya, no, no, lo tengo que decir Menos mal que ya está fuera de peligro Porque yo si no le deseo nada malo a nadie Estuvo entre la vida y la muerte La semana pasada, a finales de la semana pasada Recuperó Las fuerzas, pudo respirar Y ya me dijeron que salió Lo del hospital Pero que nadie Nadie en el 41 se había enterado Muy poca gente se había enterado Que su máximo líder Estuvo entre la vida y la muerte Claro que tienen que sacar Del aire todo Porque además no hay ventas casi No están recibiendo el feedback Los clientes tampoco Así que veremos qué pasa Con el Canal 41 Que aspira a salvarse Para un año electoral Poder ganar con programas De política y demás y demás Y esta pandemia Oye, me le han cerrado Las puertas a la felicidad Lo siento mucho por la gente Que se queda sin trabajo Son muchos los actores Cantantes, músicos Técnicos Toda la gente Que se queda sin trabajo Pero bueno Muchachos Es lamentable Pero es así Era la crónica De una muerte anunciada Estaba muerto hace años Ustedes lo que no se habían dado cuenta Ustedes lo tenían ahí Con un respirador artificial Ya Lo desconectaron Next Que venga lo bueno Acuérdense que no hay mal Que por bien no venga Acuérdense que los cambios Traen grandes cosas La vida les tiene a ustedes Seguramente Preparado una cosa mejor Una cosa más segura Ay, pero ya que te hablo de seguro Opportunity Insurance Es la seguridad De que andas por la vida Asegurado Seguro de auto Seguro de salud Seguro comercial Seguro de casa Todos los seguros En una sola oficina Que ahora es virtual Comunícate con la gente De Opportunity Insurance Llámalos por teléfono Busca su página web Y cotiza con ellos Dile que te bajen La póliza Que te bajen Las mensualidades Ellos van a hacer Todo lo posible Y lo van a conseguir Porque yo te lo digo Busca Elianis Busca Elianis Esa mujer Oye, esa mujer Me devolvió a mí La esperanza En lo seguro Yo andaba tan seguro Por la vida De que nadie me aseguraba Y cuando encontré A Elianis Lo único que le pude decir es Wow Que Opportunity Opportunity Insurance La seguridad De que ando por la vida Asegurado Señores El viernes pusimos El viernes pasado Pusimos el primer capítulo Hicimos el estreno mundial Del Fufú de Miami Esta producción Hecho por El Café Cachita Por Tony Cortés Los estudios Cachita Universal Studios Esto pretende ser Una serie A la ursanza De Aquí no hay quien viva Una serie De muchos capítulos De muchas temporadas Una serie Que bueno Esto es lo que se conoce En el mundo de la televisión Como un piloto Que es como una muestra Con esto Tú le muestras A los empresarios Un primer capítulo Y los empresarios Pueden ver o no Potencial El viernes pasado Estrenamos aquí Luego del programa El capítulo Del Fufú de Miami Que fue como bíblico Porque ahí Carlos Otero Se había quedado Sin trabajo Inmediatamente Cerraron el show De TV3 Me preocupa Lo que escribió Sánchez Noia En este guión Porque Menos de 24 horas Del estreno Ya Carlos Otero Estaba en la calle Sin Yavin ¿Quién quita Que de verdad Carlos Otero Ponga un carrito De comida A usted ¿Qué le pareció El primer capítulo Del Fufú de Miami? Yo te voy a decir Lo que yo pienso Y sin Tú sabes que yo sí No le tiro la toalla A nadie A mí me parece Que hay que pulir Muchos detalles Todavía Creo que la historia Puede cambiar Yo creo que la situación O el leitmotiv O la justificación Del carrito de comida Que está como dentro De un estudio De televisión Que la gente Se pierde Un poco Con esas cortinas Negras alrededor Como que no se entiende Muy bien Ese concepto De El tema Reality La ficción Con la realidad No se entiende Muy bien Yo creo que el proyecto Puede ser bueno Los actores Son muy buenos Yo me divertí Muchísimo Con Jorge Ali Con Carlos Otero Con Carmen Deisi Con ¿Cómo se llama? Creo que el que está Un poquitico Más sobreactuado Es el personaje De la muda Desgardo Rubio Que está como en otra cuerda Un poco mucho más Astaracán Un poco más Bufonesco Pero por lo general Yo creo que puede ser Una buena opción También yo les digo Caballeros Son muchos los actores cubanos Que están en este pueblo Y que están tratando De regresar A hacer Lo que les gusta Lo que siempre han hecho Y nosotros como comunidad Puede ser que mira No te gusta Todo Pero yo creo que como comunidad Podemos apoyar A los nuestros Que no los apoyan En Univision No los apoyan En Telemundo No les dan trabajo En ningún lugar Los botan de TNT3 Mega cierra el canal O los deja afuera O se queda solo Con Carlucho Entonces Yo creo que sería Trabajo para ellos Para ellos Y para todo El resto de los actores Que quizás en un momento Determinado Puedan pasar Por este proyecto Así que Todas las cosas buenas Que crezcan los niños Y no los accidentes Que crezca el proyecto Que se los compre Netflix Que se los compre Jululu Que se los compre el vecino Que se los compre cualquiera Pero que se los compre Para que tengan trabajo Y para que nuestros artistas Puedan brillar En el firmamento Este viernes Después del programa especial De nuestro aniversario Pues también Les voy a dejar Con una obra de teatro Un monólogo Interpretado magistralmente Por Mijail Mulcahy Que el monólogo Se llama Azul Tiene que verlo Porque es patriótico Es maravilloso Además de que Es una historia Una historia Que transita Por la música cubana Con música en vivo Cantada por Olguita La mujer de Mijail Mulcahy Así que No se lo pierda Este viernes Azul Después Del programa especial Por el tercer aniversario De Hola Otadola